El programa entenderete señores ha comenzado El programa entenderete señores ha comenzado Y Puerto Rico se ha integrado marcando un gran precedente Y es que entre España y mi gente existe grata armonía Ya que aquí en la tierra mía, igual que en Islas Canarias Las fiestas son necesarias, entenderete esa alegría Puerto Rico está contento, pues también dijo presente Junto a las Islas Canarias en la fiesta, entenderete Puerto Rico está contento, pues también dijo presente Junto a las Islas Canarias en la fiesta, entenderete Puerto Rico está contento, pues también dijo presente Junto a las Islas Canarias en la fiesta, entenderete Puerto Rico está contento, pues también dijo presente Junto a las Islas Canarias en la fiesta, entenderete La la le, la le, la la, la le, la la Música 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 Música